La dirección del Hospital Infantil Robert Reid Cabral en República Dominicana entregó los expedientes de 11 niños fallecidos este fin de semana a la comisión designada para investigar este caso. Aris Beltré se encuentra desde este centro de salud y nos tiene los detalles. Gracias, buenas noches. La comisión investigadora se reunió con la dirección del centro de salud toda la mañana de este miércoles y no fue pasada a las 2 de la tarde cuando la misma concluyó. Luego se nos informó que el próximo encuentro sería en la presidencia de la República. Al salir del hospital, representantes del Ministerio Público acudieron a CENASA a entregar los 11 expedientes a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que informa parte de la comisión. Tenemos los expedientes, los estamos investigando, ya tenemos muchas informaciones que hemos tenido, pero al final de la investigación le daremos los informes, el país se va a enterar. Si hubo en esta situación, digamos, responsabilidad desde el punto de vista humano o si problemas desde el punto de vista técnico, de una u otra manera, contribuyeron con acelerar quizás la mortalidad de algunos de estos niños. Esta situación de Robert Rie es la punta del iceberg. Es simplemente una muestra de lo que está sucediendo en todo el sistema de salud. Hay serias precariedades, pero sin embargo el presupuesto de salud pública nominalmente realmente no ha habido un aumento importante para el 2015. Lo que estamos es buscando las causas que motivan que estos niños fallezcan, si son evitables o si no son evitables, si es por falta de recursos en un momento dado del hospital. Los menores, tres recién nacidos, cinco menores de un año y el resto sobrepasan los 12 meses, estaban ingresados en las áreas de cuidados intensivos y de pediatría y de ellos siete tenían diagnóstico de infecciones graves y otras complicaciones. Dos de los bebés fueron reportados muertos el pasado viernes, cuatro murieron el sábado y cinco el domingo. El padre de uno de los infantes fallecidos dijo que su hija la dejaron morir por negligencia médica, ya que asegura que los galenos estaban chateando. La hija mía tenía tres meses aquí, ella tenía problemas para ingerir el alimento, pero no le ponían caso, ya le vieron poner el asunto ya que no había lugar. Numerosos bailarines se presentaron en el frontis del Museo de la Nación en Perú por el Día de la Marinera. Además los campeones de esta danza a nivel nacional brindaron clases gratuitas a los asistentes. Con fuego en los pies, celebraron el Día de la Marinera. A ritmo del cajón, el grupo Sobrinos de la Marinera realizó un flashmob en homenaje a este tradicional baile peruano y al Día de la Marina de Guerra del Perú. Tuvimos a los sobrinos de la marinera que son los campeones nacionales de coreografía, haciendo un homenaje a la Marina de Guerra del Perú, a nuestro héroe Miguel Grau y también a los colores y a nuestra danza nacional que es la marinera. La marinera, cuyo día se celebra el 7 de octubre, es símbolo de nuestra identidad cultural. Una danza que además de llenarnos de orgullo, nos integra a la sociedad, cuyo disfrute se den grandes y pequeños de todas las condiciones. Yo estoy muy feliz, muy contenta de ser mi marinera. Ha ganado tantos concursos, te digo, de que ahora ella el arte lo tiene en las venas. Marinera Expo 2014, una feria organizada por el Ministerio de Cultura en el Museo de la Nación, reunió a los mejores exponentes de esta danza y a los artesanos e impulsores que participan de su difusión. Encontramos espectáculos de marinera como los que acabamos de ver, encontramos esta feria de artesanía, una pequeña feria gastronómica también. Los festejos continuarán desde el jueves 9 hasta el domingo 19 de octubre, con el espectáculo La Marinera, cargo del elenco nacional de folclor en el Auditorio del Museo de la Nación. En Aruba las personas que nos visitan encuentran una isla en la cual es fácil comunicarse a través de internet o de llamadas hacia el exterior. Existen diferentes mecanismos de comunicación y esto hace que nuestros visitantes no se despeguen del todo de sus destinos. Aruba tiene su propia moneda y se llama florín, pero en la isla el dólar se recibe en cualquier establecimiento y se maneja de la misma forma que la divisa local. Todas las tarjetas de crédito y cheques de viajeros son ampliamente aceptados. Aquí se puede comprar de manera cómoda y rápida en cualquier establecimiento. Por su parte, el transporte público funciona de manera eficiente. El costo de dos florines le permitirá realizar un viaje completo. Estos autobuses hacen recorridos que incluyen los principales hoteles de la región. Si se desea mayor comodidad, los taxis son la solución. Estos se encuentran en su mayoría en el aeropuerto, hoteles y en el centro de Orange Star. El alquiler de vehículos, motocicletas e incluso bicicletas es muy popular en la isla. Recorrer estos 33 kilómetros de hermosos parajes será siempre una nueva experiencia. Asimismo, si quiere comunicarse con los suyos o por negocios, mientras dure su visita en este país, no será problema. Es posible hacer llamadas internacionales, directas y con operadoras hacia todos los países del mundo. En Aruba se ofrece servicio de telefonía celular e internet en todo el territorio. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!